Para darte un poco de contexto, esta tipografía se hizo muy conocida luego de ser utilizada en el logo de una serie live action de Disney Plus del universo Star Wars llamada The Mandalorian, recibiendo las mejores críticas tanto de prensa especializada como de sus espectadores, creando un hype impresionante y una fanbase gigante luego de sus dos primeras temporadas. Ahora sí, vamos a analizar brevemente esta tipografía. Empecemos diciendo que esta fuente futurista la puedes encontrar con el nombre de Mandalore, aunque también existe una variante llamada The Mandalorian, creadas y lanzadas para este logotipo a finales del año 2019. Mandalore es una tipografía con un estilo tecno-ciencia ficción, moderna, sin serifa, lo que significa que no tiene remates. Vemos una geometría simplificada y robusta. Las letras A, B, G, B y R se diferencian de las otras formas tradicionales con detalles mínimos pero bastante potentes, dejando inconclusa algunos remates o simplemente ignorándose como en el caso de la letra A. Si usas las mayúsculas, descubres que letras como la A y la O contienen la silueta interna del cazarrecompensas. Esta familia viene con 28 variaciones únicas, lo cual es útil para crear composiciones gráficas aún más trabajadas. Por otra parte, la tipografía llamada The Mandalorian está mucho más personalizada al logotipo original de la serie de Disney, al solo tener disponibles las letras usadas para el mismo logotipo. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente está utilizando las letras M, A, N, D, A, L, O, R, I, A, N. Lo que te impide para este caso acceder o utilizar las letras del alfabeto diferentes a estas. ¿Qué pasa? ¿Te está gustando el video y estás aprendiendo algo nuevo? Entonces suscríbete y activa la campanita. ¡Continuemos! Como fuente contrastante, es perfecta para ser la protagonista de muchos diseños, lo que le da un carácter visible que la destaca por encima de otros elementos gráficos, creando una sensación agradable a la vista y por ende muy atractiva. Esta fuente tecno es perfecta para que la apliques en varios proyectos como logotipos, pancartas, carteles, portadas, titulares, anuncios publicitarios, tarjetas de presentación, impresiones de camisetas, desarrollo de juegos, emblemas, calcomanías o pegatinas, empaques de productos y mucho más. Puedes descargarla usando el enlace desde la descripción del video e instalarla de forma gratuita y para uso personal. Debes saber que esta tipografía tiene una licencia de Donation Wear, por lo que deberás pagarle a su legítimo propietario antes de usarla en tareas comerciales. Comenta y dime si te gusta el contenido de este video. ¿Cambiarías algo o tienes alguna pregunta? Leo todos los comentarios. Así que participa aquí abajo. Y en este video puedes expandir más sobre tipografías.